¿Qué tal? Buenas noches, ante un juez de control de garantías fue presentado Jonathan Vega Chávez, el hombre acusado de atacar con ácido a Natalia Ponce de León la semana pasada. Vega llegó al complejo judicial de Paloquemado con casco, chaleco, antibalas y escoltado. A esta hora avanza la audiencia. Estamos en vivo desde varios puntos en Bogotá, pero iniciamos con Angie Camacho, quien está en el complejo judicial de Paloquemado. ¿Qué es lo último, Angie? Catalina Televidentes, buenas noches. Pues mire, ya se completan cuatro horas desde el inicio de esta audiencia que inicialmente se tenía prevista comenzar hacia las ocho de la mañana. Y es que esta se ha dilatado en el sentido en que la defensa de Jonathan Vega Sánchez le ha solicitado a la juez que declare ilegal la captura y el allanamiento contra este hombre por considerar que hubo errores de procedimiento por parte de las autoridades, como por ejemplo que la orden de allanamiento no estaba firmada por el propio fiscal o por ejemplo que la persona que se le habría notificado y se le habría leído los derechos no habría sido a Jonathan de 33 años, sino por el contrario a su prima o también la defensa de este hombre ha considerado que no había la presencia del Ministerio Público. También aquí llegó precisamente el director nacional de la Policía, el general Rodolfo Palomino, a solidarizarse con las familias y habló sobre esta petición de la defensa. Creo que no se podrá jamás desconocer de una parte el dolor, el padecimiento, el sufrimiento de esta joven Natalia Ponce de León, de su familia y la afectación a toda la sociedad. Creo que no hay un ser humano medianamente racional que no repudie en total y absoluta firmeza este acto tan cruel e inhumano del que ha sido objeto Natalia. Durante toda la tarde amigos y familiares de Natalia Ponce de León han llegado a este punto para presenciar la audiencia y es que aquí precisamente, si bien aunque no dejaron ingresar los medios de comunicación, sí pudimos conocer algunos detalles del momento de la captura ayer por parte de las autoridades. Luego de siete horas de espera para el inicio de la dirigencia judicial, apareció fuertemente escoltado, utilizando chaleco y hasta casco antibalas, Jonathan Vega Chávez, quien ingresó a la audiencia en medio de la mirada de los familiares y amigos de Natalia Ponce de León. Según el relato del fiscal, fue gracias a una llamada telefónica de una mujer quien dijo no identificarse, pues temía por su vida, quien habría entregado a las autoridades la dirección donde se encontraba el supuesto agresor de Natalia. Otro detalle desconocido es que una vez la policía toca a la puerta en la dirección entregada por la informante, un hombre responde que antes de abrir deberá llamar al 123 para verificar si realmente eran policías y minutos más tarde abre la puerta y se identifica como Jonathan Vega Chávez, quien estaba indocumentado. Una vez las autoridades allanan la vivienda en la habitación del hombre, encuentran dos cuadernos con apuntes y dibujos que hacen parte de los elementos probatorios de la investigación. Llamó profundamente la atención de las autoridades que Jonathan presentaba quemaduras y varias laceraciones en sus brazos, producto del ácido según las autoridades. La policía tiene en su poder 63 fotografías del hombre que fueron tomadas el día de la captura. A esta hora interviene la juez y lo que se espera es que tome una decisión sobre si declara o no ilegal el allanamiento y la orden de captura contra este hombre. José Fernando, televidentes, buenas noches. Pues mire, se sabe que Jonathan Vega es un hombre de 33 años que utilizaba el cabello un poco largo, que desde hacía varios años estaba persiguiendo a Natalia Ponce de León y que incluso en alguna oportunidad la había intimidado o había intentado agredirla con un perro que era de su propiedad. Jonathan Vega Chávez, el hombre captado señalado de agredir con ácido a Natalia Ponce de León, tiene 33 años. Vivía con su abuela en el norte de Bogotá y según la madre de la víctima, su hija no lo conocía, pero él sí a ella. Natalia no conoce a Jonathan, él no es amigo de Natalia, él está obsesionado con mi hija desde que ella estaba chiquita. Según el hermano de la víctima, Jonathan Vega Sánchez, el atacante de Natalia, la había perseguido durante mucho tiempo y ya la había amenazado en años anteriores. Realmente la molestaba mucho, le tiraba al perro, si me entiendes, toda la vida creo que la estaba molestando. Asegura que durante los últimos años no volvieron a saber nada de Vega solo hasta el día en que se presentó el ataque. Se desapareció muchos años y ya premeditó para cometer este acto tan atroz. De Jonathan Vega se sabe que nació en la clínica El Country en Bogotá, que se había cortado un poco el cabello luego del ataque con ácido y que según la familia de la víctima nunca tuvo una relación sentimental con ella. Es la información desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.